Bienvenidos a Famisanarte Informa. Mi nombre es Valeria Vila y te estaré contando las tres noticias más relevantes de esta semana en nuestra EPE. 1. Sigue estas recomendaciones para evitar las infecciones de transmisión sexual durante el embarazo. Acude al control prenatal para recibir asesorías sobre estas infecciones. Realiza las pruebas del laboratorio para VIH, sífilis, hepatitis B y chagas cada trimestre. Usa adecuadamente el condón durante el embarazo. Detectar a tiempo es el primer paso para proteger a quienes más aman. 2. Conoce los cambios en nuestra red dispensadora de medicamentos. Pensando en tu bienestar y con el fin de mejorar la entrega de tus medicamentos, hemos realizado algunos cambios. Conócelos en nuestra página web www.famisanar.com.co y haz clic en el banner que dice Información Importante. En EPS Famisanar trabajamos con amor y dedicación para ti y tu familia. 3. Nuestras comunidades indígenas son importantes. Son el conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten rasgos, valores y sentimientos de identificación con su pasado aborigen. Si haces parte de la población indígena y deseas acceder a los servicios de salud, con enfoque diferencial comunícate con tu IPS primaria para programar tu cita. Tip del día. ¿Ya agregaste a Camila tu asistente virtual a tus contactos de WhatsApp? Si no lo has hecho, ¿qué espera? Su número es 306-43-8831. Camila te ayudará a gestionar solicitudes de certificados, consultas, radicaciones y consultas de incapacidades, radicaciones de autorizaciones, consultas de la red de atención y otras solicitudes. Además, radicaciones de peticiones, quejas y reclamos. ¡Pamisanar, siempre contigo!